Si tienes un andor Si tienes ganas de llorar Piensa en mí Ya ves que venera tu imagen divina Tu parvo la boca Que siendo tan niña Me enseñó a pecar Piensa en mí Cuando sufras Cuando dolores También piensa en mí Cuando quieras Quitarme la vida No la quiero Para nada Para nada Me sirve Sin ti Piensa en mí Cuando sufras Cuando dolores También piensa en mí Cuando quieras Quitarme la vida No la quiero Para nada Para nada Me sirve Sin ti Piensa en mí Piensa en mí Cuando sufras Cuando sufras Cuando dolores También piensa en mí Piensa en mí Cuando quieras Cuando quieras Quitarme la vida Para nada Para nada Para nada Para nada Me sirve Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Gracias por ver el video.